Porcego hombre cuero brigante, bota zapato goma Ay perdón, pero cuando leí la palabra goma me tienta Dos palabras, impresionante Cómodas y livianas, el día que las estrené me corrieron 7 cuadras 2 motochorros Encima llovía, salí ileso Estoy pensando en comprar un segundo pa O de una escopeta recortada en su defecto Zanahoria con forma de entrepierna 800 pesos amigo Stock disponible Pedal Boss Metal Zone MT2 4500 pesitos Buenas, lo tenés aún Si, te está esperando a vos Un pelotudo, el chiste chico ya me dio ganas de decir no te lo compro Reforro no Yo creo que el chabón hizo solamente esta publicación para poder meter este chiste boludo Bote resistente ideal para escapar a Uruguay 135 lucitas boludo Mirá que lindo eh Auriculares Razer Grand Kitty edición Chroma Black Hola, sirve para metérmelos en el cu... Buenas noches, cada quien tiene su gusto Quizás no sean lo suficientemente grandes para tus necesidades Saludos cordiales Yo me quedo con lo último El saludo cordial es lo que vale de todo esto Funda Esvástica Cruz Gamada Suástica ¿Quién se compra de todo? Igual está barata, de última la compra y la pinto Maya protectora con kit de redes, balcones, niños, mascotas, 89 pesos, una ganga boludo Excelente, excelente para que no se te suicide el Michi Dos pilas recargables, dice, no sé qué, 615 pesos Ideal para el dildo, Durán Dice, yo gastaba mucha plata en pilas para mi consolador Y ahora la verdad siento que ahorro en cada paja Hasta en la pagina hay que reborrar Bueno, acá tenemos unos guantes de nitrilo Descartables tipo medacle Caja por 100 Sale 900 pesos Excelente Buenos guantes Los uso para inspeccionar culos Y según mis clientes no duele Le daría 6 estrellitas Pero no hay 6 estrellitas Hay solo 5, mi gacho Chicos, si van a meter el de tono en la ojete Vaselina Porque, por más guante que sea, duele Y duele Es que me lo contó un amigo De la amiga, del amigo Que la prima me dijo que el novio una vez Bueno, me entendieron Arrancamos bien arriba ¿Sabes por qué? Estoy contenta Me hice un pedido en Mercado Libre Y lo mejor de todo es que decía Quédate tranquila que me va bien discreto el regalito Yo dije, qué suerte Porque no quiero que lo vea la gente Así que bueno Nada, me acaba de llegar Y se los voy a mostrar a ustedes Acá estamos Voy a hacer un boxing Un boxing, ¿se dice? Bueno, esa voy a hacer, dale Mirá Me pedí para esta cuarentena Porque bueno A mí me gusta el mate Me gusta el mate bastante Así que me pedí un mate Para tomar sola Porque esto no se puede compartir La bombilla no se puede compartir Y como yo vivo con gente que toma mate Digo, bueno Yo me compro mi mate Me veo raro este mate Igual, ¿dónde se sirve el agua? Pero esto es una bocha para la pileta, boludo ¿Qué compré? Ah, ya sé Acá tiene un agujerito Donde se pone la hierba Por este tubito Debe ser, ¿no? ¿Ahí? Debe ser ahí el tubito ese Está bueno Son estos que son ecológicos, ¿viste? Que después cuando los querés tirar Los plantás en la tierra Y nace un árbol Un árbol de mierda Claramente Porque me cagaron Y me mandaron un supositorio ¡Un supositorio! Me pedí a mí Listo Chuparen, chicos Ustedes hacen la pregunta Romy ¿Qué hacés con un enema? Y bueno En esta cuarentena No tienen problemas intestinales Yo dije que era un mate Para disimular Pero bueno Suelen pasar estas cosas Tomas el día de producción Me pasó esto Amigo Así que vamos a arrancar Con este verde ¿Sabés por qué? Vamos a arrancar con este verde Porque te traje Las peores publicaciones De Mercado Libre Así vamos a llamarlo Pero las peores postas Mirate este verde Porque te vas a morir de risa Llegó la dinamita, amigo Llegó la diversión Llegó la Romy Y toda su emoción Lo que tenés que hacer En este momento Tenés que ir Y suscribirte al canal Dale, guacho Anda y suscríbete Vas a ver botón rojo Así, color de rojo Como mi sombrerito Y también, ¿sabés qué? Podés ser miembro del canal Claro que sí Miembro del canal Y podés chatear Con mi grupo de Whatsapp Los pepinazos, amigo Los pepinazos Que estamos ahí hablando Con mis amigos Whatsapperos Que le mando un beso enorme Que me mangan todos los días ahí Set de baños Esto tacho basura Tres litros de escobilla Y accesorios Es un tacho para el baño Pero no cualquier tacho Es un tacho para el baño Que una vez que lo uses Juntos al cepillo Vas a querer ir de cuerpo Cada rato Es una experiencia extraordinaria Casi irreal A veces pienso Cómo era mi vida Antes de este tachito Y no puedo creer Que simple Y vana era Sabés que este tachito Te hace ir mejor de cuerpo Durísimo Una estrellita solo tiene Dios mío Más duro que la realidad No hay diferencia Entre acostarse en el colchón O en el piso O una puerta de seguridad Pentágono Estoy pensando En comprar otro Y usarlo como Rampa Para el coche Ya se lo recomendó La policía de la zona Para que le use Como vallado Antivandálico No me contestaste Si tenés en dorado Medida Enviamos los productos Que estén con envío Para varios productos Usás el carrito Que estamos cerca De avenida ¿Tenés en dorado? Hola ¿Cómo estás? Gracias por tu consulta Solo envíos Por mercado de envío Por el momento No se puede retirar La consulta Mañana de 10 a 12 Pero pará Esperá un cachito Vos sos pelotudo Estás preguntando Si tenés en dorado ¿Dónde es el envío? ¿Cuándo lo recibo? Solamente quiero saber Si tenés en dorado Gatos y amés Blue Snorred 6 meses Envidioso 60 mil ¿Viene con pesada incluida? ¿Se hace la comida solo? Viene con una lima Que utilizamos Para limarle las uñas La misma la podés usar Para tus cuernos Y se la mandó A tomar por culo Perro cachorro 500 mil pesos Dale Raza PP A ver que dice la respuesta Dice Permutás por chinchulines Si le sumás Un matambre Y unas entranitas Pueden ser Y las juego Hasta 5 lucas Y funciona bien Andá y jugátela En el casino Si ganás Venís Y ponés 35 Lo que vale una nueva Tomá Te cerró el ojete Sillón negro Más 2 butacas 7 mil gambitas Hola Tengo 3 mil 500 Hola Qué bueno Te faltaría la mitad Saludos Soporte LED TV Smart Articulado móvil No es nada 2 mil 985 pesos Y dice De rúcula Cuando hice los agujeros Le pifié un toque Y la mecha pasó Para la casa de la vecina Igual que se cague Todo el día El caniche de ella Me está meto a romper los huevos Así que Que la fume Ah Sobre el producto Era esto Nada Muy lindo Muy lindo y resistente Con mi televisor De 42 pulgadas Hasta yo mismo Me colgué Para ver si se la bancaba Y sí Peso 80 kilos El caniche Que Ay caniche Que soy No hace ruido Si tenés que elegir Entre comprarte este lavarropa O no Comer por 3 meses Elegir lavarropa Ya no te van a decir Negro culo sucio Mejor cagarte de hambre Que ser un negro culo sucio Bolsón Papel higiénico 40 rollos Por 100 metros Excelente calidad 8 Y dice así La respuesta No vuelvo a comprarlo Te deja el rosquete Como una dona azucarada Joxtin de PC3 Hecho mierda Sale 999 millones Está hecho mierda Pero tranqui Funciona Que hijo de puta Duende tuneado Pobre pibita Pintado de blanco De plateado 5 estrellitas Increíble Excelente producto Me aspiro Hasta las ganas De vivir Ay pensé que otra cosa Permuto por Xiaomi Xiaomi Redmi Note 7 100 mil pesitos Un celular Dice Y la respuesta Dice así La con de tu vieja La tuya con lenteja ¿Por qué permutás? Sorprendeme bebé Cuaderno inteligente Rock in the books Elberto test Carta reutilizable 5.399 pesitos Y la respuesta Dice ¿Por qué es tan cara? Si en la web Original Está a 20 dólares Bueno Andá a Estados Unidos Y cómpratela Yendo Spad Red Speed 1270 60 pesitos Y la respuesta Es una ganga Cherry Para viciar en la cuarentena Todo el día Y no hacer ni a para Lo que mandan los cornudos De los profesores Para glass run Juego de cortinas Tela tropical Mecánico 9.69 Y la respuesta Es la siguiente Con la cortina Con la cortina Que tenía antes Me pegaba el sol Como padrastro En pedo Con sol Al final Al mujer Hombre 22 por 5 Céntimos Sex shop 400 pesitos Una choti Bien azul y amarillo ¿Por qué? Le gustan los colores de boca Hermosos cachorros Colis 28 luquitas Hermosos cachorris Están re culidos Están re culidos Bueno está haciendo los cachorris Mala Estafada Me llegó una bolsa de lentejas En lugar del perfume Nadie contesta los mensajes Que envío Una verdadera estafa Un colchón Somier colchón Cano En renovación 27.500 Amigos Muy buena Increíblemente cómoda Dudaba en comprarla Porque leí comentarios De que era muy dura Nada que ver Son unos tiernos Si no tuviera que salir Para ir a trabajar Me quedaría costada Toda la vida Es una cama Que te hace feliz Casi que me olvido Que alguna vez Macri fue presidente Ese nivel Pero te aplaudo Con el culo Te aplaudo Se me ríe el cachete Acá tenemos un parlante Micro Lab M105 Cuando sale 2.500 pesos Excelente Excelente Producto Puse el volumen Al máximo Y al darle Retumbó Toda mi casa Se rompieron Algunos vidrios Y salí volando Recomiendo Tener una cama Atrás Para no hacerse daño Buena Buena campera Si querés enterrar El puñal de carne Tenés que comprarte Esta campera Puñal de carne A mi gacho Le hizo La viborita Que tiene abajo Funciona como debe ser Me pide más palabras Así que te dejo La brutality De no Para él Me encantó Última Excelente Todavía no lo bajé De mi auto Sola no puedo Pero se ve excelente Mi lo probó Pero está buen igual Está buen igual Espero que les haya gustado Este verde No se olviden de seguirme En mi insta En suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video Porque se va la dinamita Se va la diversión Se va la romi La romi La romi La romi La romi Y todos emocionen Ven con tu corazón Mi amor Te amo No se olviden de seguirme No se olviden de seguirme